Me mentí que por ella llevo a dejar a mi mujer y mis hijos Me mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas ni besarla en la boca Ni admirarla a los ojos, que sospeche que hay otra Que le arranque a tu vida lo que ella no puede Que le arranque a tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas destapar la botella de tu vino caliente cuando duermas con ella Estoy harta del trueque, de la hipocresía Despierta en sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no pueda Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangre en las manos y acaricie tu piel o acaricie tu pelo Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marchar se me dijo Ojalá que no puedas lo que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre te quedabas dormido Y en tu boca dejaba mi tibio candor Y en la mía quedaba tu loco sudor Ojalá que no pueda tener celos de amante Porque sé que en tu cama soy lo más importante Ella se hace la tonta porque le conviene Se alimenta conmigo si no te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que el sangre en las manos se acaricia tu piel o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que el sangre en las manos se acaricia tu piel o acaricia tu pelo Que el sangre en las manos se acaricia tu pelo O acaricia tu pelo Bueno, pudo nace Que el sangre en las manos se acaricia tu piel o acaricia tu piel o acaricia tu piel